El reportero Cristian Castillo no se dará por vencido y quiere volver a caminar. Él realizó un evento donde recibió ayuda del público y también de muchos conocidos de nuestra pantalla. Un gran amigo, ex compañero de una casa de televisión en la que trabajamos. Aquí es donde se ve a la gente que lo apoya. Se merece que lo apoye, un chico trabajador, profesional y aquí estoy. Gracias por estar aquí, es un evento sumamente especial y fuerza porque la próxima vez que le hagas una nota chica y lo verás de pie, eso será la siguiente nota para él. La próxima entrevista será para que me vean de pie, agradecido con todo RTS, con todas las producciones por el apoyo. Cuando Priscila pasó momentos difíciles de su vida, yo estaba ahí con la bebé, Valentina, y recordar eso es como que todo lo viví con ella, todo lo viví con ella. Tampoco nunca me imaginé lo que íbamos a vivir con Valentina. Y sabes que esas son las cosas que se deben aplaudir cuando nos venimos para apoyar a quien lo necesite y en este caso Chiquilin que está pasando por una terrible situación que no puede caminar a causa de los problemas que tiene en su salud y donde muchos quienes lo conocemos le hemos aconsejado que ahora sí se aferre a la vida, que se aferre a estar bien para que él pueda seguir con sus sueños, porque si en este caso él sigue postrado en una silla de ruedas, cómo va a poder salir a hacer un reportaje, cómo va a poder volver a la televisión y a seguir luchando por este sueño que él tanto ama y que también le ha ocasionado tanto dolor a él en su vida, no poder hacer su sueño. Sabes que yo sí quisiera, bueno desde hace algunos días que estamos sacando el tema de Chiquilin, sí quisiera dar unas palabras porque muchas veces nosotros cuando oramos le pedimos a Dios que se haga su voluntad, lo que él quiera, tenemos que estar dispuestos a aceptarla. Probablemente esto del medio, de la televisión por ahora no sea lo que Dios tiene preparado para su vida, es un testimonio maravilloso el que nos está mostrando que se está aferrando, que está luchando por volver a reponerse. Así que Chiquilin, yo estoy segura de que vas a poder levantarte de esa silla, vas a hacer lo que tienes que hacer, tu misión en esta vida. Realmente un chico maravilloso, o sea que más allá de que siempre buscó llevar la noticia, estar al día en el espectáculo, nunca buscó dañar a nadie y yo creo que por eso precisamente se está ganando el apoyo y el respaldo de gente del medio, porque no siempre se da. No, es un chico súper agradable, la verdad, siempre ha sido muy agradable, siempre ha sido un muchachito, porque bueno, Chiquilin obviamente tiene un porte tan grandote, pero Chiquilin en este caso siempre ha sido muy respetuoso, de las pocas personas que he conocido que siempre ha sido bastante simpático a la hora de acercarse y cuando no ha querido tocar un tema, él lo respeta en cierto modo, no deja de hacer su trabajo. Ahora, como decía Adriana y como han dicho muchos de sus compañeros que tienen mayor amistad con él, a lo mejor la televisión no es, a lo mejor estar en pantalla no es, el medio artístico es tan grande que a lo mejor hay otra cabida para él en otras áreas, puede ser teatro, puede ser que de pronto sea productor, que se convierta en manager, hay muchísimas aristas donde él puede llegar a la televisión y tal vez hacer mucho más. O sabes que no es el momento y te lo digo yo, que hice un millón de casting para estar en un programa en el que quería y me moría por estar y nunca pude, no les exagero, unas 10 veces casting para el mismo programa, o sea, ya poco más me cerraban la puerta en la cara porque no era lo mío en ese momento y cuando me llamaron para la puerta que se me abrió no quise ir porque estaba decepcionada de que no se me había dado la oportunidad, puede ser lo que esté pasando con Chiqui y estoy segura que se va a reponer y que va a abrirse un millón de puertas maravillosas. Bueno, bendiciones para Chiquilin y esperamos ya que en la siguiente entrevista, como él lo dijo, entrevistarlo parado.